Bueno, ahora vamos con la parte 3 de este capítulo de La Rosa de Guadalupe. Lo quieren ver completo, lo pueden ver en el canal oficial de La Rosa de Guadalupe, en el canal de YouTube de ellos, porque yo no puedo mostrar imágenes por tema de copyright, solo les puedo contar de qué trata, pero en el link de la descripción les voy a dejar mi blog, que allá hago contenido de esta parte del que hago acá en YouTube, y están todos los detalles sobre cómo ver episodios completos. Ahora, vámonos a la parte 3, ¿bien? Ah, les dejo también mis redes sociales, mi Twitter y mi Instagram. El Facebook no me interesa mucho lo que me decían, pero bueno, si me quieren seguir en Twitter y en Instagram, lo dejo en la descripción. Ahora, comencemos con el video. Parte 3. Lili quiere verse fea, para no llamar la atención de los hombres. Bueno, les voy a comentar qué está pasando. Bueno, Marina va al cuarto de Lili y le dice a ver por qué se está vistiendo fea, y a ver por qué ha estado reaccionando de esa manera, porque claro, vio a la madre que iba a comprar los vestidos y reaccionó como reaccionó la parte 2, entonces se preocupa. Y claro, la hija le dice, mira, no quiero que compres esos vestidos ni que uses minifaltas, porque si no los hombres te van a faltar respeto, te van a agredir, te van a decir cosas, te van a pasar diciendo piropos y vas a estar sufriendo. Pero bueno, la madre trata de hacerla comprender que no es la manera, que ella no tiene por qué reaccionar así, y que una mujer no tiene por qué dejar de vestirse linda, ni dejar de usar minifalda porque hayan unos idiotas a las tipas, ¿no? Entonces, bueno, pero obviamente Lili no lo quiere comprender, y dice, no, la única manera de que nos dejen de a es que luzcamos feas, porque desde que yo me he vestido fea, en el colegio como que han dejado de decirle cosas, los albañiles. Estos que están trabajando los albañiles no le dicen más nada cuando ella pasa por ahí, entonces ella cree que esa es la solución cuando no lo es. Entonces la madre está viendo que esto le está afectando a la hija, entonces la trata de calmar, pero la hija igual, vuelvo a repito, no quiere comprender. O sea, ella quiere ser fea para que no la cosen, ni le meta la mano, porque vieron que los hombres ahí desubicados que van y le tocan a las mujeres, y no quiere que le falten al respeto. Entonces, bueno, la madre se va al cuarto y está muy preocupada por la hija, entonces le pide a la Virgen de Guadalupe que por favor la hija se dé cuenta de que como ella está reaccionando no es la manera. Y claro, también Marina se da cuenta que ella ha sido un poco culpable, porque si Marina no hubiese cambiado su forma de vestir, ¿se acuerdan que Marina, don Armando, la acó en el trabajo? Entonces ella para evitar eso empezó a vestirse fea. Entonces, claro, la hija la vio, entonces quien le dio ese ejemplo a la hija fue Marina, y se siente un poco culpable, porque si ella hubiese sido más valiente, la hija no estuviese con este problema. Entonces, claro, con el ejemplo se educa, y si la madre hace eso, ¿cómo le va a ir a decir a la hija que no se vista como a ella le gusta, que no se maquille y eso, si la madre también lo hizo? ¿Entienden? Entonces, bueno, le pide a la Virgen de Guadalupe, que la hija se dé cuenta, y la Virgen hace aparecer una rosa. Bueno, mientras tanto, la madre al otro día, ¿qué pasa? Sigue tratando de convencer a la hija de que se ponga linda para ir al colegio, que no vaya fea, se pone muy fea la tipa, pero bueno, y la madre va a tratar de ser un poco más fuerte, para que la hija no esté haciendo estas clases de cosas. Le trata de dar consejo a la hija y le dice que se defienda y que esa es la manera, que no esté haciendo esto del manual para ser fea, que es algo que se está volviendo popular en esto que le pasa a estas mujeres, pero bueno. La cosa es que Marina se va a trabajar y el jefe otra vez, bueno, la ve. ¿Y qué pasa? Ahora Marina volvió a usar minifaltas, entonces como va al trabajo con minifaltas, don Armando le vuelve a tirar comentarios de las piernas, uy, qué lindas piernas, no sé qué, y bueno, entonces acá Marina le dice que no le falta el respeto y que va a defender su dignidad y su trabajo y que va a ser la única vez que le va a decir que se deje de ACO, ¿bien? Y obviamente el jefe se ríe y se va. Marina obviamente va con la amiga y le dice que ya está cansada, pero, ¿qué pasa? Esperen que no me acuerdo acá qué pasaba. Esto lo tengo que... Claro, esto lo tengo que borrar. Bueno, acá está. Bueno. Después que pasa esto en el trabajo, Marina vuelve a la casa y le cuenta a Lily que enfrentó al jefe. Entonces Lily queda como que orgullosa de la madre que se supo defender y Marina le dice a Lily que ella debe reaccionar igual defendiéndose y no dejarse ACO ni decir piropos y ella se siente incómoda, ¿bien? Pero la hija empieza a gritar y le dice a la madre que no, que no va a hacer eso, que va a seguir ruciendo fea porque es la única manera que ella ha encontrado de que no la ACO y ya saben la palabra. Bueno, al otro día, ¿qué pasa? La Lily esta tiene una fiesta porque se va a graduar en el colegio. Entonces, ¿qué pasa? La madre le va a dar un dinero a ella para que pague lo de la graduación y por si se quiere comprar un vestido pero la hija no quiere aceptar el dinero. La madre le dice, mira, o vas y lo pagas tú al colegio o lo pago yo, ¿bien? Y a la hija no le queda de otra que ir y pagarlo. Obviamente que Lily no va a querer ir a la fiesta de graduación porque para ir a una fiesta y a un baile te tienes que poner linda y ella no se quiere poner linda, ¿entienden? Y como se anda vistiendo fea cree que nadie la va a invitar. Pero el Beto sí la va a invitar porque le gusta pero eso lo cuento en la parte 4. No importa. Vámonos a la Marina, la madre Lily. Vuelve al trabajo y ¿qué pasa? El jefe la llama. El tipo este, el asqueroso, está siempre llamándola a la oficina para que le lleve reportes pero claro, las intenciones de él es saco a la tipa. Entonces cuando la tipa va a la oficina, este tipo le empieza a faltar el respeto y claro, empieza a caminar por atrás de él y le empieza a tocar así. Entonces cuando lo está tocando Marina agarra un lápiz y le hace plaa y se lo clava. No vamos a ir mucho por política, ¿no? Y el tipo obviamente hace ¡Ah! ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Y claro, le clavó la punta del lápiz porque le estaba faltando el respeto y acá tipo Marina se enoja y le dice que está cansada de lo que está pasando y que ya se lo advirtió una vez y que ahora sí va a dar. Y bueno, este tipo se aprovecha tipo que Marina tiene que trabajar, ¿no? Y entonces, claro, pero ella va a defender su trabajo y su dignidad y no va a dejar que este tipo la acose. Así que ahora se viene con Tutti di Cuanti. ¿Por qué? Porque lo que este tipo no sabe es que Marina ya le había advertido que no la molestara y lo hizo una sola vez. Le dijo que a la próxima se las iba a pagar. Entonces este tipo la está a co. Sin saber que Marina puso una cámara escondida porque claro, cuando ella en la parte 1 fue con Recursos Humanos a denunciar lo que este tipo estaba haciendo no le creyeron porque el tipo dijo no, que ella seguro malinterpretó pero claro, ahora sí el tipo la está a co. Y ella se está defendiendo y está grabando todo cuando vaya a Recursos Humanos ahora le va a salir mal la jugara, la jugarreta, digo, a este tipo. Me trabé. ¿Por qué? Porque ahora la tipa tiene prueba. Entonces lo van a echar los Recursos Humanos. Puede perder el trabajo. Vienen por estar acosando a mujeres. Porque o sea, hay muchos hombres que son jefes y claro, se creen que se pueden aprovechar. Hay mujeres que aguantan estas clases de cosas. ¿Entienden? Porque tienen hijos y le tienen que dar de comer y tienen que laburar, ¿no? Entonces se aprovechan que no tienen otro trabajo y como saben que estas mujeres no lo pueden dejar las empiezan a aco. Pero ahora le va a jugar mal la jugada a este tipo porque Marina ha grabado todo y en la parte 4 lo quiero ver. Pero bueno, eso lo voy a contar en la parte 4. 23, 53. Voy a dejar ahí. Ahora les cuento lo que va a pasar en la parte 4 y les digo en qué termina todo esto. Si este tipo va a ir peré o lo van a correr. parte 4 ahora está. Bueno, voy a repetir lo mismo para YouTube. Bueno, ahora vamos con la parte 4 de este capítulo de La Rosa de Guadalupe. Si lo quieren ver completo, lo pueden ver en el canal oficial de La Rosa de Guadalupe. ¿Por qué? Porque yo no puedo mostrar imágenes por tema de copyright, solo les puedo contar de qué va a tratar. Pero en el link que les voy a dejar en la descripción los va a llevar a mi blog y allá en mi blog están todos los detalles sobre cómo ver el episodio completo. Aparte que están mis redes sociales también acá en la descripción, mi Twitter, mi Instagram por si me quieren seguir. Ahora comencemos con la parte 4. Lili toma valor y se defiende de quienes la molestan. Ahora sí, bueno, les cuento qué está pasando. Bueno, llega la fecha para la fiesta de graduación. Entonces, Beto invita a Lili a ir al baile, pero al parecer Lili no quiere ir porque se tiene que poner linda para ir al baile y ella quiere lucir fea. Entonces, claro, van a ir todas lindas y ella va a ir fea. Entonces, claro, Beto, de igual manera, no le importa que ella esté luciendo fea y le dice que quiere ir con ella al baile. Entonces, como ella lo conoce a Beto y Beto nunca ha sido desubicado con ella, incluso cuando ella tenía miedo de irse a la casa y pasar por donde estaban estos locos, los albañiles, esto que le faltaba en el respeto, a ver, ella sabe que Beto es bueno. Entonces, termina aceptando ir al baile con él. Bueno, después que pasa Lili, ya están en la casa. Y bueno, ¿y qué pasa? Al parecer, la madre, Marina, le compra un vestido a Lili. ¿Por qué? Porque, claro, Lili le cuenta a Marina que Beto lo invitó al baile, entonces ella le quiso comprar un vestido para que se ponga linda para él. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Lili se entera que la madre le compró un vestido súper hermoso, le empieza a decir, no, que no voy a usar ese vestido, que es muy atrevido, sácalo de acá, porque si no lo sacas te lo voy a terminar cortando con la tijera. Yo voy a ir fea porque una tiene que lucir fea, fea tiene que lucir para que no la acó y es como que date cuenta. Bueno, en fin, la madre, obviamente, ya no sabe qué hacer con la hija, ¿no? Porque ya le dio muchos consejos y ya le dijo que lo que ella tiene que hacer es defenderse. Así como la madre le advirtió al jefe que no la acó más, porque si no, a la segunda iba a ver, Lili tiene que hacer esto con los... Si ella, tipo, están en el colegio y le faltan el respeto, ella tiene que hablar, ¿me entiendes? Tiene que enfrentarlos. Porque si ella deja de lucir linda, si ella deja de maquillarse y luce fea solamente para que no la acosen, pero ella no se siente linda vistiéndose así, ¿entienden? Ella tiene que estar linda y ella tiene que entender que ella puede lucir linda, que puede usar vestido, que puede usar minifalda y que no por eso los hombres tienen que estar faltando de respeto en la calle. Eso es lo que ella tiene que entender, pero no lo entiende. Entonces, bueno, acá es cuando le dice a la madre que se lleve el vestido, lo va a cortar y la madre, obviamente, para que no corte el vestido porque salió carísimo, se lo termina llevando. Bueno, ¿qué pasa? Al otro día, Lili está en la casa, pero ¿qué pasa con la madre? y la madre va a trabajar. Cuando la madre, o sea, Marina va a trabajar, va con un tipo que es de recursos humanos y va Marina a la oficina del jefe, ¿cómo se llamaba el jefe? Don Armando, bueno, está Don Armando y el tipo este le dice que lo van a echar, ¿por qué? Porque le ha estado faltando el respeto. Don Armando empieza a decirle, no, que esta está loca, que jamás ha pasado eso, pero, claro, Don Armando no contaba con que Marina lo iba a estar grabando, que le implantó en la oficina una cámara oculta, entonces, claro, el de recursos humanos le dice, ¿cómo que ella está mintiendo? Agarra el teléfono y le muestra el video donde claramente se ve que Don Armando la está a co, y justamente por eso lo terminan echando a él y se queda sin trabajo. Y, obviamente, ahí Marina sonríe y es como que jajaja, eso te pasa por molestarme, te lo dije una vez, que no me aco, ¿m? o que la ibas a dar. Y bueno, y ahora este tipo termina pagando, lo corren. Pero, ¿qué pasa? Queda furioso y se va a querer vengar de Marina porque lo han echado. Pero bueno, mientras tanto, Lily está en la casa, pero llega la hora de ir al colegio. Entonces, ella decide nuevamente ponerse minifaldas, ¿bien? Ella se vestía fea, trata de lucir linda de nuevo y justamente cuando luce linda de nuevo pasa por donde están estos albañiles, laburando ahí y otra vez le pueden asfaltar al respeto, pero Lily los enfrenta y le dice que son un par de asquerosos, unos babosos y le dice que no le falten al respeto porque va a llamar a una patrulla y los va a denunciar. Claro, ella ahora, si estos tipos le dicen algo, llama a la policía, los denuncia, le dice, mira, estos tipos me están acusando y listo. Y ahora como que ha sacado valor. Claro, como vio que la madre sacó valor, la madre se está defendiendo del jefe, ella está siguiendo los consejos de la madre. Acuérdense que cuando la madre se mostró débil, en vez de usar la ropa linda que la madre usaba, se empezó a vestir fea para que el tipo no la acosara, la hija siguió los consejos y ahora como ella ve que la madre los está enfrentando, está siguiendo los consejos de la madre, entonces, ahora se defiende. Bueno, ¿qué pasa? Mientras tanto, Marina está en el baño donde está trabajando, pero como a don Armando lo corrieron por culpa de Marina porque le ha implantado una cámara, si quiere vengar, entonces se mete al baño, intenta vio, ya saben qué, a Marina, pero Marina le da una patada en los güe, ahí abajo, vamos a decir, por política de YouTube y el tipo termina cayéndose al piso y le dice que lo va a denunciar y justo entra la amiga de Marina y le dice me quiso V, me quiso V y la amiga Marisa de Marina le dice no te preocupes yo voy a ser testigo tuyo y lo vamos a demandar y bueno, y el tipo, aparte de que termina corrido el trabajo ahora tiene una denuncia porque la amiga va a ser testigo de que el tipo la quiso V y va a ir probablemente a la cárcel. Bueno, ¿qué pasa? Ya Lili está en la casa y llega el día de la graduación, la fiesta, ¿no? Entonces, está la madre y entra Beto. Entonces, cuando Beto entra a buscar a Lili para ir al baile, Lili baja, pero se puso el vestido que, ¿se acuerdan que la madre le había regalado un vestido que dijo que lo sacara, que se lo alejara porque lo iba a cortar? Bueno, como ella ahora está valiente, decide ponerse el vestido y se pone re linda la tipa. claro, Beto queda como que muy... O sea, bueno, le gustó como está vestida. Entonces, bueno, acá como que termina todo el asunto. Acá Lili le pide perdón a la madre y le dice que ella ha comprendido que ella no tiene que estar luciendo fea para que los tipos no la acosen, sino que tiene que ser valiente y enfrentar a estos hombres. Entonces, claro, acá la madre también le pide perdón porque fue un poco de culpa de ella que si ella no se hubiese mostrado débil la hija no hubiese estado haciendo esas clases de cosas. Entonces, la hija le dice que no se preocupe, que ya comprendió y bueno, y ella decide irse al baile y acá tipo le hacen el airecito, que yo también lo voy a hacer, se lo hacen a la madre. Y acá la madre le dice te amo hija y le dice bueno, vámonos al baile que hay que festejar y bueno, y acá tipo la madre se lleva a Beto y se lleva a la hija a la fiesta de esa graduación y ellos dos van y más adelante tipo se terminan haciendo novio y acá Marina mira al cuadro de la Virgen de Guadalupe y le dice gracias Virgen de Guadalupe gracias por ayudarme a que mi hija comprendiera y ahí termina el capítulo y estos dos se hacen novio y saben cómo esta tipa se defiende pero ya va a parecerse cualquiera le falta respeto una patada y asunto arreglado y ahí termina el capítulo suscríbanse compartan el video activen la campanita si lo quieren ver completo están en el canal me da gracia cuando hago con el aire pero bueno en el canal oficial de la Rosa Guadalupe lo pueden ver completo o en el link está mi blog me pueden ir a seguir allá que están todos los detalles sobre cómo ver el episodio completo y están mis redes sociales por si me quieren seguir ahora terminemos con esto me voy me voy vayan a verme a youtube que voy a mover esto a youtube maldita sea ya ¡Gracias!